El asno y la chocolate, el hecho más chido de las tardes, presentan a Natalia Jiménez. Sé que muchos están esperando que Natalia cante el corrido belicón, el cual ya ha estado ahí, pues más o menos, pues practicando. Pero le tenemos un twist. Para los que andaban dormidos, esta era la rola. Bramar. Un caballo al azán en su silla, le cuelga el morral. Y ya ese corrido y así, Choco. Tenemos un nuevo corrido, Natalia. ¿Quieres hacerlo ahorita o al ratito? Pues no sé, como tú quieras. Y una vez. Va a salir igual de mal. Choco, como es bien sabido, hay una rola que se llama... La belicona más famosa es la de Ella Baila Sola, ¿no? Yo sé que ya están hasta la madre, pero ahorita va con Natalia. Esta es la rola. ¿Y sigue así todo el rato o cómo? Va, va, va. Bueno, yo me la aviento y a la mierda. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como bailan. Me alegro y le tiro tu un verbo. Tomamos tragos, pero sin perón. Solo, solo tentación. Le dije, voy a conquistar a tu familia. Que en unos días vas a ser mía. Y me dijo que estoy muy loco, pero le gusta. ¡Sí! 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 ¡Choco! ¡Oh, Dios mío! ¡No sabía qué hacer, macho! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, peso pluma! ¡No sabía qué hacer, macho! ¡Qué chido! ¡No! Que el que tiene talento, güey. Es como si Maradona agarra una piedra, güey. Mete gol, así. Y pues ahorita yo siento que tengo una madurez vocal y tengo también una madurez en el escenario muy diferente a cuando empezaba y hay muchas a las que quise hacerles justicia en este disco. Antes como que más me preocupaba de... Tengo que afinar, tengo que oírme bien, tengo que, ¿sabes?, clavar la nota. Este, pero... Es puro albor, este amor. No, te creo. No, pero pues es que ustedes ya me ponen cosas en el cerebro. Es más, Natalia dijo que esta rola también está con lo de la comunidad LGBT y hoy esta frase. Me han clavado en las paredes... ¿Qué más quieres? Pues por eso me río, por eso me estoy riendo porque me estabais jodiendo con eso. Es que vino Natalia y dijo, es que esta rola la ha cogido muy bien la comunidad LGBT y yo me acordé de esta parte. Me han clavado en las paredes contra la espada. Está chida como para una película, imagínate. Sí, sí, sí. Está como para todo lo que en la que quieran ponerla, yo feliz de cobrar. Mientras lleguen regalías, ustedes pongan donde sea. No, pero es en serio, o sea, es una canción hermosa y me da mucho gusto poder haberle hecho justicia con este arreglo nuevo. ¿Las canciones de La Quinta Estación también son tuyas? Muchas, sí. ¿Has incluido algunas acá? Sí, claro. En este disco está Algo Más, está Me Muero, está Daría, está El Sol No Regresa, está La Frase Tonta de la Semana. La neta, a ti te vale, aquí eres tú. ¿Cuál estado te gusta más? Neta. Ay, no me hagas eso, no seas cabrón. Por andar rayando sombreros que no son tuyos. Te la autografió. Ay, qué perro. Mi favorito, y no por nada, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Jalisco, que me perdonen. Me gusta mucho Jalisco y me gusta mucho Guanajuato. Yo soy de los altos de Jalisco, de Tepatitlán. Pero si me acabas de decir que eres de Michoacán. No, este menso. No, yo soy de Michoacán. Oye, es más, ¿sabes qué? No te queremos en Michoacán. Te vas a perder de las corundas, de las carnitas, del erasno. Qué pérdida. ¿Tenemos la guitarra o no llegó el de la guitarra? Pues no sé. Habrá que preguntar por ahí. ¿Llegó el de la guitarra? De modo. A ver, vamos a hacer el nacómetro, Natalia Jiménez. Ándale, venga. ¿Lista? Va, ya estás. Ahí va. La Choco dice que somos nacos y hacemos esto. ¿Metes el pan al café? A huevo. Te dije, Choco. Claro que sí. El pan al café. Sí, me encanta el pan en el café. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Has salido con tacones en la mano de algún lugar? Claro. ¿Has metido comida al cine en contrabando? Eh, no. Eso sí no. 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 Muy nice. O sea, tienes que ser muy cutre. O sea, la verdad. Tienes que ser muy naco, Choco. Sí, tienes que ser muy muerto de hambre. Poder comer en todos lados y a la hora de la película tener que ir a llevar tu burrito. No, o sea, pues, o sea, tío, no sé, cómprate unas putas palomitas ahí afuera, ¿sabes? ¿Sueles cargar o has cargado como algún picantito o algo para cuando vas a un lugar que no hay...? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el chile? A ver. No, sí, sí me he llevado mis latitas de jalapeños. Uy. Esas sí, sí me las he llevado. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va... Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor pasado Y lo mejor está por llegar Uuuuh, 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 uuuuuh, uuuuh, uuuuuh Vámonos Roby Uuuuh, uuuuh, uuuuuh, 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 uuuuh! Ooooooohh, uuuuh, uuuh Creo, creo, creo en mí Yo creo, yo creo en mí Yo creo en mí, en mí Ahí está Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Me despertaste tú casi dormida Y me querías sentir, ay, no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por la ventana ¿Qué cosa más bonita? Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir, ay, no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Tu boca con mis besos Y así pasaron muchas horas Gracias por ver el video.